Bueno, a pesar de la presentación rimbombante del John C.K. de la mañana... Sí, pero espera, pero espera, espera, lo que pasa es que... A ver, hagamos lo siguiente. La gente se viene reintegrando a nuestro programa. Ayer se dio un momento de antología en nuestra televisión chilena, porque cuando existen discusiones en la televisión uno lo agradece. Y en este caso fue entre Pollo Valdivia y con Julio César Rodríguez. Pongan atención a esto, por favor, porque fíjense cómo se miran, fíjense los gestos, fíjense cómo actúa Julio. Fíjense en cómo mira también Juan Carlos Valdivia cuando Julio le habla de Fran Umburraga y esta situación que se vivió en el programa. Miren, pongan atención y al regreso Julio nos cuenta toda la verdad. Nos disculpemos, me excedí. En lo de la Francisca gatillo que ella se fue al programa. No, ella estaba contratada por el 11. Digámoslo, una semana después tuve un 11 cuerpos pintados y era lo mismo. Ya, tú dices que no, que... Es que lo que te quiero decir, que creo que no hay que... Pero yo la entrevisté y tú dices que se está haciendo la afectada, digamos la... No, 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 dije eso. Lo que pasa es que ella quería que esa parte la sacáramos. Claro. Y no, ocurrió en vivo. Pasó. Por lo tanto, nosotros lo trabajamos de ese modo. ¿Qué pasa si un trabajador tuyo, como ella, una empleada de la productora, te dice a las 6 de la tarde... ¿Sabés que yo me siento mal si sale mi pechuga al aire? Por muy envío que sea, tú tienes la posibilidad de cortar. ¿Tú no la cortás? No. Porque lo que pasó, pasó. O sea, desde ese punto de vista, asumo. Puede que me equivoque. Pero este negocio y la tradición en particular es correr riesgo y asumir que realmente alguien sí se puede enojar. Pero ahí fue algo que pasó, ocurrió. Y yo consideraba que no era tan... Escandaloso. Puede que esa persona se haya sentido afectada y si era así, luego después se disculpará. Perdóname que te lo diga, pero ahí está hablando de tu ego tremendo, así... Lo que te salió recién es un espejo de un ego que no cae a capo. Me dijiste, yo consideraba que no le iba a afectar. ¿Cómo si ella te estaba diciendo que le afectaba? ¿Cómo más importante lo que tú consideras que lo que te dice una persona que siente? No, no te cachas ahí. No, porque fue tan enfático el asunto y... No, pero tú me lo acabas de decir aquí. El contexto, te acabo de decir, si aquí hay algo que digo, y lo hago yo, o si yo me decido sacar la polera ahora y quedarme con el torso desnudo, y después me doy cuenta, es que no me gustó nada. Julio, ¿por qué no la sacáis? Perdón, pero si lo hiciste tú, nadie te obligó. Fue voluntario, fue una cosa que sucedió. ¿Me cachas ahí? Pero eso lo piensas tú, por pollo. Bueno, si alguien... Obvio que estoy hablando por mí, porque aquí tú se ha estado hablando por mí. Pero eso lo piensas tú. ¿No está diciendo que estás un poco empático con el otro? Te acabo de decir. Si tú me decías a mí, Julio, te sacáis ahora la polera, el mismo ejemplo, y me decís... ¿Y voluntariamente lo hago yo? ¿Voluntariamente? ¿Nadie lo ha pedido? No, voluntariamente. Te digo, oye, tú estás ahí en forma, así, pa, pa, saca y aquí te pegás un bailoteo y todo. Terminamos y me decís, Julio, ¿sabéis qué? No, 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 creo que dijo, ua, no me gustó este y demás que en la casa me van a joder todo. Piénsala bien entonces, po. Edítate antes. Somos adultos, somos gente con criterios, tenemos que saber qué hacemos o no hacemos. Mira, hay una frase muy antigua que leí en la micro, que decía, ponga a su cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Y me quedó. Yo prefiero, te insisto, a veces la gente dice cosas y se arrepiente, pero están contratados en la televisión precisamente para eso. Todos tienen un brazo armado en un canal de televisión. La Pamela Díaz en el once, la doctora Cordero acá, tú tenías a la Pati Maldonado, tenías a Recarga Andoña, que sabés que son gente que dice lo que piensa y pensamos que por eso están en los medios. Pero es que es distinto decir algo, echar la talla, caer en un chiste de realmente mal gusto, que alguien que te pida algo, que te pida un favor, que te pida algo de buena manera, digamos. O sea, si tú me pedís a mí, oye, córtame, yo te corto. Y eso que tú ni siquiera trabajás con nosotros. Yo no lo diría. Uf, bueno, ahí está esta discusión que se vio precisamente ayer en el programa Siganme los Buenos, en ley de Julio César Rodríguez. ¿En qué momento, Julito, como que te empezaste a molestar de lo que estaba diciendo el pollo? ¿Cuáles fueron las frases que a ti te empezaron a generar ruido de acuerdo a lo que él estaba hablando? O la situación en particular. Es que nunca me molesté. Soy un profesional, Julito. ¿Nunca me molesté? Primero que todo quiero hacer un comentario para entrar en contexto. Yo con el pollo me llevo bien y me cae súper bien. Y lo que tuvimos ahí fue una confrontación de ideas sobre un tema en particular, donde los dos fuimos muy sinceros y hablamos los dos fuerte con la honestidad que se le agradece a un entrevistado. Primero que todo, porque yo como entrevistador siempre entrevisto a gente y da ña 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 ña. En cambio él fue, pum, y me dijo lo que pensaba, aunque no sea muy popular, es lo que sentía y lo que pensaba. Entonces primero agradezco eso. Segundo, nunca fue, se ve así porque fue una conversación de ideas y porque estábamos hablando en planos distintos. Pero nunca subieron la voz. No, 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 no. Y cuando, pero fuimos directos, claro, y cada uno tenía sus argumentos. Echamos a pelear argumentos que yo creo que es sano. Entonces creo que el ejercicio que hacemos con Juan Carlos de conversar ahí es una conversación sana, buena, sobre una, sobre visión de, sobre la visión de algo en particular. ¿Qué es lo que pasó? Fue que yo creo que hablamos, hablamos los dos en planos, hablamos los dos en planos distintos mucho rato. No logramos conversar sobre lo mismo. Claro. Entonces eso fue lo que fue como haciendo el... Chocando. Chocando, el choque. Porque lo que pasa es que... ¿Pero qué fue lo que los hizo el choque de ideas? ¿Cuál fue? Porque Juan Carlos, porque Juan Carlos, fue la Fran Mundurrada cuando se le dio una pechuga. Ya. Entonces cuando se le dio la pechuga a todo, ella se va del programa y da una serie de entrevistas, entre ella y una a mí, donde ella se veía muy sentida que salía del programa por eso, porque sentía que había una deslealtad, porque él le había pedido que sacaran esa imagen y no había sido, y después la noche la había visto al aire, que le había dado mucha pena y todo, era al aire, que su mamá la había llamado, su papá, no sé. Entonces, a ella le había dado pena y todo. Y ella le había dicho el pollo que cortaba. Y nos fuimos en esa conversación porque estábamos hablando de los programas, del Me Too, de los tiempos nueve y lo que venía. Ese es el contexto. La conversación es mucho más larga y todo. Lo recuerdo muy bien. No sé si ahí está muy editado o no está editado. Ahí no, porque yo no me metí mano en la edición, digamos. Pero lo que te quiero decir es que está en planos distintos porque... Él estaba hablando de la persona y tú estabas hablando de los derechos. Esa es la diferencia. Él lo estaba personificando en ella y por qué ella tendría que haber pensado antes de hacerlo y tú estabas hablando de los derechos que tiene toda persona a cuidar su imagen ante algo que le parece incómodo. Y yo estaba hablándole que el pollo no lograba, creo, captar cuándo iba yo y por eso... porque él se defendía desde su posición de realizador de su editorial. Y yo le hablaba de lo que sienten las personas. Porque yo ahí le digo lo del ego en el sentido de que él me responde siempre de lo que él piensa. Pero no estaba viendo al otro. Lo que yo le quería encaminar es a ver el otro. Porque cuando ocurren estas situaciones de a dos. Entonces tú siempre estás como en... Y a mí también me pasa muchas veces. Estoy en mí, estoy en mí, estoy justificándome yo, estoy hablando de mí, estoy justificándome... Nadie es más bueno ni peor. Y te olvidáis de que el otro tiene un problema con esto. Entonces yo quería llevarlo a esa conversación. ¿Qué pasa cuando el otro te dice, oye, esto me afecta, esto me duele? Uno tiene que salir del yo y decir, puta, ¿sabes qué este tipo le afecta? ¿Qué me cuesta? Tapar esta cuestión o ponerle un mosaico. Entonces el pollo no me agarraba esa conversa y se iba al... Como él hacía el problema, que ella se había venido a Chilevisión, que ella... Y que ella era un brazo armado. Era uno de estos personajes que causan cierta polémica y por eso tenía que enfrentar lo que había hecho. Entonces, 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 esa fue la conversación y por eso se puso ahí cuando yo le digo lo de Lego tan grande, no se lo digo como para decir, no, le digo que está hablando desde él. Coincidamos en que la frase fue desafortunada tratarlo de bola. Claro, 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 pero le digo... Igual fue un poquito lo de Lego, solo como mala onda. Me salió como, Juan, estoy hablando todo el rato de ti y yo quiero hablar de ella. Entonces, era eso. Claro. Es como, yo pienso esto, yo creo esto, yo creo que esto es lo mejor todo, pero no la estáis escuchando la otra persona. Era eso. Julio, nos da la sensación que quizá había dos frecuencias, o sea, yo no sé si el pollo estaba en un contexto muy... Sí, defendiendo un poco lo suyo, porque obviamente, como entrevistado y como invitado, él va a exponer lo que le apetece o lo que quiere y tú estabas en el otro lado siendo como más crítico. Yo entiendo perfectamente a más posturas, ¿eh? Yo no sé qué hubiese pasado y tú imagínate que esto llega un poquito más. Y si de repente el pollo va al libre, termina el programa y te dice, oye, Julio, nos hemos excedido un poco y tal, ¿podemos cortar este segmento? Cortamos. ¿Qué hubiese pasado? Tú hubieses cortado. Cortamos. Pero a lo mejor... Si el pollo me dice, ¿sabéis qué me afecta esta cuestión? Porque no quiero retroceder atrás con... Voy a quedar como un bachista. No, 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 no quiero retroceder atrás con la Francisca y todo. Cortamos, ¿cuál es? Yo creo... No, no, a nosotros, a nosotros nos da ni una... Mira, la televisión, como se hacía antes, como se hacía antes, la vieja escuela era minuto a minuto y no reparaba en nada. Y esa cuestión yo creo que ya pasó de moda, si a mí tú me decís... Porque tenemos la oportunidad de tener un programa grabado, aquí lo que estamos haciendo ahora está absolutamente en vivo, lo que digamos, lo que hagamos, todos tenemos que apichucar, al otro día pediremos disculpas. ¿Qué es lo único que te concede el grabado? Que si algo sale mal que a ti no te parece o no, tú lo puedes cortar... Repetir o repetir. Lo puedes repetir o todo. Entonces, entonces, aquí hay una situación que tiene que ver con lo que le pasa a otra persona, independiente de quien sea. Entonces, yo entiendo que... porque yo también entiendo la posición de Juan Carlos, del Pollo, de decir, puta, yo quiero que los programas me salgan lo más en vivo, lo más fresco, lo más naturales. Yo entiendo esa posición. Pero todo tiene un... Un límite. Un límite. O sea, si a mí un compañero, alguien me dice, oye, ¿sabés qué, Julio? Se me ven en los... en los diez tiros de cámara los calzones. Entonces, yo tengo dos posibilidades, digo, va a salir igual y a la otra ponte un vestido más largo, no seas tonta. O, ¿para qué mostrar los calzones? O decirle, no te preocupes, le voy a decir al director que ponga insert. Cuando salga, ponga otro insert para que no se te vea los calzones. No, pero hay un tema de criterio. Pero yo creo que hay un tema de criterio. Ahí no sé yo por qué Juan Carlos lleva a las niñas. Ese es un tema de él, de su editorial. Si nosotros vemos, bueno, no, me va a calcayar porque después vamos a arrepentir. No, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que un poco tomando lo que dice Daniela, porque yo creo que también es interesante y muchas personas a lo mejor piensan eso también. Pero aquí lo importante es decir que a Fran Undurraga no es que ella haya querido mostrar la pechuga. Aquí ella, ella sin querer, al estar haciendo un juego, se le ve más de la cuenta. Y es ahí en donde pide este favor. Perdón, perdón, perdón. Te quiero corregir en honor a la verdad y a la honestidad que tiene que cruzar esta conversación. Según Juan Carlos, ella sí que es un monstruo a la pechuga. Dice, pero según ella no, ¿o no? Pero es cosa de ver sus redes sociales y ver todos los otros programas del Coño Malibia. O sea, uno de los argumentos de Juan Carlos, que aquí no está la experiencia entera, es que ella se bajó la cosa. Es que, a ver, entonces, entroncamos con aquel momento de Marlene Olivari en el Festival de Viña. Fue exactamente un poquito lo mismo. O sea, en un principio era como casi fue un accidente y después, al cabo de los años, nos dimos cuenta que era toda una operación marcada y establecida para lo que se quería conseguir esa noche. Y tratar de evitar otros temas que estaban ocurriendo. Y la propia Marlene lo ha dicho públicamente. ¿Quién te dice que, conociendo la industria como está y como es y como ha sido años atrás, no se buscaba un poco lo mismo? Porque a lo mejor si hubiese sido una entrevista normal, una actividad normal, no se hubiese hablado esa semana de Fran Undurraga. Pero todos los medios de comunicación se hicieron... Era grabado. Era grabado, sí. Esto era grabado. Lo que tú estás relatando fue en vivo. Y yo creo que más allá de la persona, y salgamos un momentito, hagamos el ejercicio de salir de los personajes, los derechos son para todos. Ya sea que tú salgas en tu foto semidesnudo, 500 veces o nunca tienes los mismos derechos. El derecho a decir, ¿sabes qué? Esto creo que me va a perjudicar, creo que me equivoqué, creo que este error o accidente no debe salir al aire. Es un derecho que corre para todos. Pero ¿cuándo nos dimos cuenta de que esa grabación iba a salir al aire tal cual? ¿El mismo día antes de emitirse o al día siguiente? Y nadie te obligó tampoco. ¿Cuándo nos dimos cuenta? ¿O cuándo se enteró la opinión pública? ¿Cuándo se empezó a dejar? ¿Cuándo le pidió ella a Juan Carlos Valdivia, al pollo, que editara esa parte? Yo recuerdo, recuerdo la época y si la memoria no me falla, que nos enteramos al día siguiente, porque ella se indigna a la noche al verlo por lo que supuestamente lo había visto. En un principio, los chicos oye y tal cual, lo revisaron y dijeron, no, no, y no es para tanto, yo tengo entendido que fue así, y se emitió tal cual. A mí es muy distinto cuando Janice Pope, en fiebre de baile, ella estaba bailando tal cual y de repente en un momento de la quad dance se le baja y se le ve. Ahí estaba ya súper complicada, y de hecho yo hablé con Janice ese mismo día, y de verdad estaba muy mal, porque había sido algo fortuito, pero que la dejó de verdad. Y además la competencia luego ya se destratocó un poquito. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que una era en directo. Una era en directo y ahí no había manera de hacerlo. Y Janice fue súper directa en este sentido. Yo no sé realmente si en esta ocasión fue algo más premeditado. No lo sé. Repito, al día siguiente de una participación normal en un programa pasó a ser titular. No entiendo tu punto. Que al día siguiente pasó a ser titular sin que nadie lo supiera. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver? Pues que a lo mejor llamas la atención de otra manera. Manu, pero lo que... Y haces un negocio. A ver, pero yo creo que lo concreto acá, por eso es tan importante conversar con Francisca Undurraga. La tenemos en línea. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida, 11 de la mañana con 8 minutos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién estoy hablando? Con Juan Pablo. Con Juan Pablo Keralto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, súper. Por aquí por San Pedro. Fran, sí, sé que estás en San Pedro de Atacama. Ayer se vivió, por si tú no lo sabes, una situación, una conversación bastante acalorada entre Julio César y Pollo Valdivia. A raíz de algo que ocurrió contigo hace algunos años en el programa que trabajabas junto al Pollo Valdivia. Que es cuando a ti se te ve algo, ¿no? Cuando se te ve una pechulita. Sí, se me ve una pechulita. Queremos un poco recordar ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Tú comentaste que querías que sacaran esas imágenes. ¿Fue voluntario o fue involuntario? ¿Y cuándo pidió que las sacaran? Te escuchamos. Mira, yo estaba haciendo una de más de lo que yo hago en algunos eventos en discotequeras y como que me empiezo a sacar la pechulita. Obviamente abajo con un traje de baño, con una pezonera, ¿cachai? Pero en ese entonces yo no tenía ni traje de baño, ni pezonera, ni sostén en mi vestido. Y lamentablemente, o afortunadamente para algunos, se me cayó un poquito el vestido y se me dio la pechulita. El resto del programa yo quedé como súper introspectiva porque obviamente que nadie quiere que ese tipo de imágenes salgan en la televisión. Más cuando tenés familia detrás, cuando tenés a tus papás. Y cuando se puede llegar a pensar, como muchos pensaron, que fue a propósito. O sea, que no fue así. O sea, el programa ha terminado. Estamos hablando que el programa ha terminado a las 8 de la tarde. Yo le fui a pedir por favor a los productores y al pollo que cortaran esta imagen. O de última, en última instancia, que pusieran estos como tipos de... Rombos. Mosaico. Mosaico. Claro, como que se ve borroso para no exponerme tanto. Ya. Entonces la explicación fue, putza fran, yo te entiendo, pero este es uno de los grandes momentos televisivos y son cosas que pasan. Como le pasó a Cecilia Oloco una vez en la Betón, que se le dio más allá de lo que ella quería mostrar, bla, 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 bla. Y dije, bueno, perfecto, te dejo la decisión en la mesa, tú ves lo que quieres hacer, pero si esto no se tapa o no se borra, yo no trabajo más acá. Y bueno, efectivamente eso mostró, renuncié. Después se dijo que cómo yo andaba predicando respecto a eso si yo a la semana salía en cuerpo pintado en televisión. Que una cosa es muy diferente cuando estás con tu cuerpo pintado, con presioneras, cubierto, bajo tu criterio, bajo tu responsabilidad. ¿Me entendí? Ajá. Y bueno, finalmente pasaron los años, volví a trabajar con el pollo, muy buena onda, yo lo estimo mucho. Él puso cistas en mí cuando nadie las ponía. Y ya es un tema que ya pasa a la historia, en verdad. A ver, pero, a ver, primero fue involuntario, eso ya nos queda claro que fue sin querer. Además tú pediste a la producción y a Pollo Valdivia que cortaran esa imagen y finalmente no lo hicieron. Pongan como un tapadito, digo ya, bueno, no la corten, pero pónganle un, no sé, una estrellita, qué sé yo. Sí, ¿y qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó cuando tú viste esto? ¿Qué explicación te dan ellos con respecto a que no cortaron? No, pues, no me dieron, porque yo ya sabía la explicación. La explicación era que fue un momento televisivo. Acá está ahí, como yo lo vi esa noche, dije, bueno, entonces yo no trabajo más acá, no voy. ¿Quién te dice lo del momento televisivo? Disculpa, ¿quién te dice lo del momento televisivo? ¿Un productor o el Pollo Valdivia? Me lo dijeron el productor y el Pollo Valdivia, pues que fue como para la risa. O sea, como que hay un momento televisivo, como han pasado tantas cuestiones en los programas que finalmente se muestran. ¿Nadie antes le había pedido a alguien a la producción o al Pollo Valdivia que cortara quizás algo del programa o que hiciera algún tipo de edición? Porque si programas la idea es que sea lo más en vivo posible, eso es lo que él trataba de explicar también. ¿Alguien lo había hecho antes? La verdad es que yo no sé, porque yo solamente pelé por lo mío, ¿cachai? No sé qué habrá pasado con las otras ticas. ¿Y te dolió que haya pasado eso? ¿Te dolió que hayan mostrado precisamente algo que tú no querías que se mostrara? Sí, me dolió, me dio pena, me sentí un poco pasada a llevar, me dio pena sobre todo por mi familia. Si bien yo vendo la pomada de las chicas sex y todo, pero considero que cuando son accidentes o cosas involuntarias, quizás se debería respetar a la persona un poquito más. Fran, te queremos agradecer infinitamente porque necesitábamos saber tu posición y recordar lo que había pasado. Siga disfrutando en San Pedro de Atacama, no más. Muchas gracias, besitos a todos por allá. Chao, gracias. Bueno, está claro, ¿no? O sea, fue involuntario, ella pidió, le dijeron que era un momento televisivo y además ella reconoce que le dolió, Rafa. ¿Qué hacer en una situación como esa? O sea, a ver, lo que pasa es que aquí hay, de nuevo, dos derechos o dos miradas en confrontación. Una que tiene que ver con cómo el pueblo Valdivia estructura su programa, qué busca, qué público busca y qué busca poner en pantalla. Y la otra, una persona que en una determinada circunstancia se tiende, se siente, quiero decir, vulnerada. No, esa es la palabra. Yo creo que, aún atendiendo a lo que ha dicho Daniela, de que esta chica se exhibe en redes sociales todo lo que quiere, yo creo que los derechos son los mismos para todos. Y el derecho de una persona que se siente vulnerada a decir, por favor, no pongas esto, es un derecho que le asiste y que no puede ser descartado con el simple argumento de este programa de televisión. Sí, es que estoy hablando con el pollo Valdivia. Es bueno escuchar lo que está en mi intenso. Sí, y está en muy buena onda también. Yo siento que una persona, y como Julio, que son grandes animadores y además que trabajan en la industria de la televisión. Por lo tanto, lo que aquí se produjo fue un intercambio de ideas. Y yo creo que él está, lo que yo siento, y me comentas, está la misma para que tú, Julio, que en el fondo fue una discusión sobre televisión. Y me dice, mira, y lo mismo que dice la Fran. La Fran reconoce que lo superó y conversó conmigo, incluso pues volvió a trabajar con nosotros. Cero rencor, sin resentimientos ni molestia, que es un poco lo que nos dijo la Fran. Y también era bueno, así como Julio dio su versión acá, también le estamos dando el derecho al pollo Valdivia de expresar lo que él está haciendo. Y le mandamos un abrazo, Juan Carlos, gracias por estar mirando el programa.